Continuamos en este batiburrillo y como les dije al comienzo, pues ya tenemos al alcalde del municipio de Agüímez al otro lado. En este caso, este COVID, ¿no? Este COVID nos ha puesto también de manifiesto pues las distancias, hay que mantenerlas, hay que mantener también, como no, esa mascarilla. Entonces, la mayoría de las entrevistas las estamos realizando pues por Skype, si no son telefónicas. Y en este caso me resulta hasta extraño tener al alcalde de Agüímez, que normalmente lo recibimos en nuestros estudios, pues a través de estas cámaras. Don Óscar Hernández, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, me encantaba de saludarte, voy a saludarte, ya hagamos tiempo sin poder hablar. Es verdad, es cierto. Es verdad que con todo este trajín es lo lógico también, ¿no? Son muchas novedades en poco tiempo, pero encantado de saludarte. Igualmente. De salud, ¿todo el mundo bien, no, don Óscar? Bien, muy bien. Me alegro. Muy bien, no hemos tenido ninguna casuística de afección directa a la familia, en torno a más inmediato. Y en general, dentro del municipio también, algunos casos, pero solo cuatro situaciones desgraciadas, que además coincidían con personas mayores, con otro tipo de patologías. Pero en general, esa población de 32.000 habitantes, bien, bien. Bien, estupendo. Pues bueno, eso, desgraciadamente, hombre, el COVID también lo ha puesto de manifiesto, ¿no? En todo el territorio, y no solamente en el territorio, en todo el territorio nacional, sino también en el mundo, ¿no? Que desgraciadamente se ha quedado gente por el camino. Pero bueno, hacia adelante. Hay que seguir avanzando. Don Óscar Hernández, Agüímez, el municipio de Agüímez. Bueno, pues conocíamos una nota de prensa. Bueno, ya desde la pasada semana se reactivaron los plenos y prácticamente estamos volviendo a una normalidad, ¿no? En desescalada, pero a una normalidad, ¿no? Sí, sí. Poco a poco el proceso, al igual que en el resto de sitios, por lo positivo que comentábamos, en Canarés tenemos la suerte de tener unos números bastante buenos. Dependiendo también de cómo se mire, por lo menos la casuística esta no ha afectado. Es verdad que el nivel de contagio es menor de cara a un futuro rebrote, pero esperemos que, mientras tanto, se produzca alguna situación americana. Pero la vuelta de desescalada está siendo con normalidad una inmensa mayoría de ciudadanas que respeta las normas, que es consciente de la situación. Y es verdad que hay un sector de población que no es tan respetuoso, no solo no es tan respetuoso, sino además inconsciente en algunos sectores. Básicamente se coincide, y no quiero decir con esta frase que sean todos los jóvenes, pero sí hay un sector de jóvenes que no entienden que seguimos en esta situación de alerta, que seguimos en esta situación de pandemia, y que seguimos. El propio gobierno, el presidente de Buenos Aires, dirá mañana en el Congreso de los Diputados una prórroga más. Por lo tanto, muestra de que todos desearíamos que esta situación no nos estuviera afectando, pero la realidad es que está ahí. Pero como resumen, sí que se está produciendo de forma coherente, responsable, con algunas excepciones. Hombre, podemos decir que una gran mayoría entonces de la población sí que sigue respetando esta desescalada, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo le he felicitado a la ciudadanía porque se nota un nivel de madurez, un nivel de compromiso y un nivel de responsabilidad altísimo. Bueno, ¿cómo ha sido esa vuelta a las playas? Porque también ustedes ponían en funcionamiento las playas de la costa de Agüímez. Pues le hemos dado muchas vueltas, muchas horas de dedicación, porque la costa de Agüímez, la que es Alinaga, básicamente, llega hasta Cabrón o Vargas, pues tiene una geografía especial. Hay algunas playas que son fáciles, partes de playas que son fáciles de acceso, que es donde se concentra la mayoría de la ciudadanía, básicamente en Alinaga, por el paseo marítimo que llega hasta Risco Verde o hasta el Mediterráneo Viejo, que es donde se concentra la mayor parte de la población. Habíamos, hemos planteado una serie de medidas, pero no un control horario en el sentido de que se aconseja que no estén más de tres horas. Es verdad que prohibimos sombrillas y neveras para evitar el traslado de personas que pasen todo el día a la playa y eso permita una mayor agroperación. Insistimos en mantener la distancia de dos metros y, si no es así, el uso de la mascarilla y hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Por mucho que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea el gobierno civil o policía local, estén incidiendo en aquellos ciudadanos que no cumplen con esta medida sanitaria, pero creemos que debe ser partir de la realidad de los ciudadanos. Es verdad que hemos tenido este fin de semana un pequeño conflicto en una zona concreta, en la zona del Muelle de Alinaga, porque se produce una mayor concentración de jóvenes que controlaremos también de manera más especial el próximo fin de semana. durante la semana no solemos tener problemas. Eso que está la población sin clase, por lo tanto, la afluencia de la playa es más frecuente, nos acompañan también los tiempos, el tiempo está buenísimo. No es un junio habitual para Alinaga y tendríamos un viento muchísimo más intenso y no lo tenemos. Estos días hemos tenido unos días magníficos. Pero bueno, reforzaremos con la Guardia Civil y la Policía para, primeramente, desde el ámbito de llamar a la responsabilidad y de la sugerencia, si no fuera así, desde el ámbito nacional. Alcalde, Agüime se inyectará 18,7 millones de euros en contratación de obras, servicios y suministros. Pues, sobre todo, con la intención de reactivar la economía después de este COVID. Sí, hemos defendido siempre, desde las primeras restricciones que se plantearon en Europa, en la crisis anterior, que las administraciones públicas son un instrumento básico para dinamizar la economía local. En multitud de estudios muestran que cada euro invertido se multiplica por tres en la generación de economía. Evidentemente, eso genera empleo y eso contribuye a acabar con los altos niveles de paro que existen en Canarias. Esos 18 millones están ya en el proceso de licitación, en distintas fases. Algunos ya incluso… De hecho, ayer tuvimos una mesa de contratación para tres expedientes que se proponen, uno de ellos la adjudicación y dos estudios de la apertura de las ofertas. Y estamos incorporando, y esa ha sido una de las medidas positivas del COVID, porque nos ha permitido acelerar muchísimos más procesos de licitación de obras propias o de servicios propios. Esos 18 millones podemos estar hablando que, probablemente, en un plazo de menos de un mes, de antes del final de este mes, le podamos añadir a esos 18 millones otros casi 10 millones de euros. Y eso, bueno, al final supone un importante impulso económico para el municipio. Alcalde, ¿estos 18 millones son del presupuesto ya de ustedes de este año o viene de otro…? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Los 18 millones son del presupuesto propio. A eso tenemos que añadirle ahora el plan de cooperación institucional del Cabildo, que ya hemos enviado las obras seleccionadas para el 2020, 2021, 2022 y 2023. Son 2,3 millones de euros, creo recordar aproximadamente, a los que añadiremos también casi un millón y medio del plan extraordinario de inversiones que realiza el Cabildo con inversiones financieras más sostenibles. Eso, de entrada, son esos recursos. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra de inversión muy importante. ¿Llegará a todo el municipio de Agüímez, alcalde? Me refiero, ¿no se quedará nadie atrás tras esta inversión? No, 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 no. Tenemos obras en todos los barrios, hay obras más pequeñas, obras medianas, obras de más pequeño volumen, y están en carteras que aún no tienen financiación, pero espero que la tengan antes de final de año, si no previsión del ejercicio occidente. Otras obras de infraestructura más importantes, como ya hemos hablado en otros momentos contigo, precisamente, y ya el nuevo acceso vaya a ver que ya tiene definitivamente el proyecto aprobado y el manejo de expropiaciones realizado, de manera que se empiece la compra. Tenemos que empezar con la licitación antes de final de año, obras en los tres núcleos principales, pero obras también en todos los barrios. No solo de mejora de instalaciones, que mantenemos, que las instalaciones que están al aire libre, y algunas se complementan en baños públicos u otro tipo de infraestructuras, pero en todos los barrios, en la actualidad, precisamente, que la adjudicación se produjo antes del 14 de marzo, ya hemos iniciado obras, las propias instituciones del sector, del campo de fútbol y de Las Rosas. Estamos con más de 1,8 millones de euros de ejecución de obras, que tienen que ver con la sostenibilidad en el alumbrado público, con ahorros de más del 70% del consumo ordinario, pero que ya están en ejecución. O sea, además de esos 18 millones, podemos contar que se están ejecutando en estos momentos obras por valero de esos 2 millones de euros. Nos llegaba un mensaje desde la zona del cruce de Arinaga, precisamente cuando publicábamos esta inversión, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Agüímez, y nos decían, bueno, en el cruce de Arinaga también hay falta de luces y limpieza de muchos contenedores. ¿Contemplan también en esta inyección, hay zonas en el cruce de Arinaga donde también se van a realizar actuaciones? Sí, sí, sin duda. La primera infraestructura que se licitará antes del final de año tiene que ver con la obra más importante que se realizará en el cruce de Arinaga. Nosotros terminaremos el mercado agrícola, esperemos que en los próximos meses, aún no haya obra cubierta, que era el último objetivo pendiente y que parece que se traslada a lo largo de este mes y el mes de julio, pero empezamos el nuevo espacio sociocultural del cruce de Arinaga, un proyecto de casi 4 millones de euros. Nos presentan el proyecto, dijimos, la licitación de la realización del proyecto, que ya nos lo entregan a lo largo de esta semana. Estamos hablando de un espacio donde pasa de uso social y cultural de 1.000 metros a casi 5.000 metros cuadrados. Pero no solo eso, el mantenimiento, por ejemplo, de los contenedores es un servicio habitual. Está pendiente también de que la comunidad del sureste adjudique en un servicio y se duplicará la frecuencia de los lavados y los mantenimientos. Se hace un refuerzo de la recogida de residuos, pero hay otras obras también importantes en el cruce de Arinaga. O sea, no es que no esté incluida en este proyecto, sino que además la sustitución de luminaria LED, hay una fase importante que ya se ejecutó en la parte norte del cruce de Arinaga, con excelentes resultados y que se irá cometiendo en todo el cruce de Arinaga. Antes del final de esta legislatura, el 100% de la luminaria del cruce de Arinaga y de todo el municipio será LED, y en algunos casos incluso de autoconsumo solar. De esta manera que también seremos pioneros en esa materia. Pero, por ejemplo, en materia de inversión en sustitución de redes de agua de abasto, el primer núcleo del municipio en el que empezamos fue en el cruce de Arinaga. Hemos hecho dos fases y está pendiente otras cuatro fases más que se harán también a lo largo de esta legislatura. De esta manera que tenemos el 100% de la red de agua de abasto nueva, con lo que garantizamos no solo el suministro, sino la sectorización del suministro en caso de avería para que no afecte a la mayoría de los vecinos, la calidad del servicio y el ahorro que produce también el propio servicio que se podrá en el futuro manifestar en la propia tarifa. Aunque no son altas, pero bueno, podemos incluso rebajar. Mientras todo este estado de alarma, el tema de las ayudas, subvenciones, etc., ha estado suspendida, ¿no? Lo han vuelto a reactivar, pero piden a los colectivos y asociaciones, pues creo que estar dado de alta. Sí, porque es un requisito que se nos está pidiendo, y además por eso nosotros hemos vuelto a firmar el convenio con la Fuerza de Moneda y Timbre de Estatal para obtener el certificado digital. El editario de Aguímez tiene un departamento de la obra de la persona ciudadana para este tema y damos absoluta prioridad, evidentemente, a colectivos, a gente del municipio, independientemente de que pueda venir cualquier ciudadana o la edad de Canarias a hacerlo. Pero nos exigen que para el trámite de ese tipo de documentos ya sea. Y yo creo que además, una vez se haya obtenido, facilitará muchísimo la labor del trámite de los papeleos para cualquier... Y también quiero unirlo a las ventajas también de la pandemia. Todas las crisis generan oportunidades. En este caso también nos han enseñado que el trámite de la administración electrónica, al que muchas veces teníamos reticencias, miedo, cierto reparo, no solo es que ha sido bueno, sino que vendrá para mantenerse. Está ahí para mantenerse porque facilita muchísimo la tarea. Desde la casa de cualquiera es como asistencia a clases o cursos presenciales. Tienes que desplazarte, tienes un horario fijo y esta posibilidad de tramitar toda la documentación vía telemática te permite hacerlo en el momento que tú desees. En tu casa, tranquilo, en tu puesto de trabajo, o desde las calles incluso, si tienes un smartphone para poder hacerlo. O sea, va a permitir mucha mayor capacidad de maniobra al ciudadano, garantizando, sin ninguna duda, que el expediente se tramitará con total corrección y con total fidelidad al 9%. Alcalde, ahora me surge una pregunta porque, claro, a lo largo de toda esta pandemia ya son muchos también los que están hablando de continuar con ese teletrabajo, a lo que nos ha llevado esta pandemia. ¿Es el alcalde también, entonces, de fomentar mucho más el teletrabajo? Sí. ¿Sí? ¿Sin duda? Sí, soy un absoluto defensor. No tengo ninguna duda de que en ciertos puestos, donde sea imprescindible, es imprescindible, está concentrado en la tarea que está desarrollando, ya no sé desarrollo de proyectos, de cualquier tipo, ya no solo de proyectos que tengan que ver con ejecución de obras, o proyectos que tengan que ver incluso con cualquier programa social o cualquier tipo de proyecto de actividad donde tengas que estar concentrado, es la mejor manera, la mejor garantía es el teletrabajo. Lo digo desde la propia experiencia en el día a día del ayuntamiento entre que se acercan al despacho, por un tipo de causas, no estoy hablando de que se pierda el tiempo, pero es verdad que hay cuestiones que parecen urgentes en ese instante, pero que no lo son tanto. Y cuando se está en su casa trabajando, dedicado exclusivamente a ese tema que está poniéndose ahora esa, sin el agobio del teléfono, sin el agobio de la presencia de otras personas que vienen a consultas o a comentarios, la realidad es la que acabo de decir. Nosotros hemos avanzado muchísimo más en materia de contratación en este tiempo de confinamiento que en los seis meses anteriores. Y esa intención de cara al futuro es seguirla manteniendo. Que repito, en aquellos puestos, donde evidentemente sea preciso esa concentración. Bueno, recordamos que estamos hablando con el alcalde del municipio de Agüímez, don Oscar Hernández. Don Oscar, el otro día nos hacían llegar unos vecinos la carretera de Corralillos, don Oscar. Sé que no es una competencia municipal, porque en este caso le toca al Cabildo de Gran Canaria, pero claro, los vecinos, como siempre, a donde van a tocar es a la puerta, ¿no?, de ese ayuntamiento, o en este caso del alcalde. ¿Qué pasa con la carretera de... Y eso es bueno, don Erick. Yo creo que además debe ser así, porque demuestra una conexión entre el responsable público más cercano, que es el ayuntamiento, para tramitar después frente a otra administración cualquier cuestión. Nos reunimos hace, justo mañana una semana, con el consejero de Obras Públicas. Le habíamos pedido la reunión un poco más antes para tratar distintos temas. Pero uno de ellos precisamente era también la carretera de Corralillos, después del larguísimo tiempo que esperamos con el desbío profesional. Por fin, Provisiones, se acudicó la obra y planteamos la necesidad de la celeridad en la obra. Ellos lo van a plantear dentro de... Al final, es como pasa en cualquier contrato, ¿no? Si está sujeto a las condiciones del contrato, una vez hayas licitado la obra, está en la buena voluntad de la empresa de poder hacer alteración, incluso en los ritmos de trabajo, en función también de la mayor disponibilidad de personal o de la mayor disponibilidad horaria. Pero lo planteamos que se hiciera llegar esa demanda vecinal, la conocemos, porque precisamente una de las concejales que forman parte del grupo de gobierno reside de forma permanente en Corralillos. Por lo tanto, conocemos realmente, no solamente por parte de los vecinos, que sí, o por parte de los concejales de la consola de la área, sino por la propia concejala que allí vive. Nos han planteado que intentarán trasladar esa... acelerar ese ritmo de trabajo, pero también se planteaba una alternativa, una alternativa que no tiene visos de poder salir adelante, porque el cauce del barranco es patrimonio público en el Consejo Judicial de Agua, que está en un espacio con especiales medidas de protección paisajística y con un nivel de protección altísimo al estar del entorno del Monumento Natural de Roca Huayro. Por lo tanto, pedimos al vecino paciencia, hemos hecho alguna actuación el Ayuntamiento por sortear algunas cuestiones de mayor gravedad, de mayor seguridad, pero esperemos que aceleren, como ya le hemos dicho, a Camilo de Gran Canaria del Centro de Agua. Bueno, y lo que le transmiten desde el Cabildo es precisamente que están pendientes a esa obra, de que pretenden sacarla cuanto antes. No, 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 la obra se está ejecutando. ¿Se está ejecutando? Sí. Sí, 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 la obra ya se adjudicó y se está ejecutando, pero lo que pretenden precisamente es aumentar el ritmo de trabajo. Aumentar ese ritmo de trabajo. Alcalde, seguimos con preguntas de vecinos del municipio. Antes hablábamos de la red de abasto y esta inversión, pero nos llegaba desde la zona desde el cruce de Corralillos a Temiza como unos 250, nos dicen que son como unos 250 vecinos, me parecen muchos, pero bueno, no lo sé si en esa zona tiene esa cantidad de vecinos. Del agua de abasto, que no le llega, dice. Me gustaría explicarlo aunque me... Dígame usted por qué. No alargarme pero para que no se confunda la realidad. Vale. Los 250 vecinos no estamos hablando de residentes en un espacio urbano, que es la competencia directa del ayuntamiento. El ayuntamiento de Agüime, todos los ayuntamientos de este país, tienen la obligación que en los espacios urbanos el deber de suministrar el agua a sus residentes. Estamos hablando de una zona agrícola donde no viven 250 personas, eso no es cierto. Es verdad que podrán haber 250 afectados porque son titulares de esos suelos agrícolas, ya sea en explotación o sin explotación, o inquilinos. Y también es verdad que por eso quiero que quede claro que no es que no esté cumpliendo el ayuntamiento con la obligación de dotar de agua de abasto a vecinos en un espacio residente. Eso no es cierto porque eso no se produce en ningún rincón del municipio de Agüime desde hace muchísimos años. Ahora, bien, estamos hablando de una zona agrícola con potencia agrícola y que coincide con uno de los planteamientos principales que hace esta corporación que es el desarrollo del sector primario y por lo tanto todas las medidas de apoyo necesarias para primar el desarrollo de la agricultura y la ganadería como fuente de riqueza y como elemento etnográfico. Nosotros hemos hecho el ayuntamiento para un proyecto no es competencia municipal pero bueno el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo en buscar un proyecto que ha presentado el cabildo que nos hemos reunido con el cabildo de la encarga que en cualquier caso es responsable del desarrollo en materia agraria el consejero se ha puesto a disposición nuestra está el proyecto están los recursos pero no está la autorización de los titulares de los suelos por donde pasaría esa nueva red de distribución de agua que después tendría esa red troncal para después hacer la división seguimos insistiendo pero vuelvo a repetir no siendo competencia es voluntad de esta administración hacer todos los esfuerzos necesarios para poder ganar el mayor número posible de hectáreas cultivadas que revaloricen ese suelo pero no solo revaloricen ese suelo para su dueño sino para poder producir también llegar al objetivo que compartimos con el cabildo de Gran Canaria de secas autosuficientes en producción agrícola Sí, pero esto pasaría entonces por el acuerdo también de esos vecinos porque esa esa tubería tendría que pasar por sus terrenos y eso, ¿no? Claro ese es el problema principal no hay otro problema que ese repito está la partida presupuestaria está el proyecto de hecho era un proyecto pionero porque planteábamos bombas de impulsión con energía solar por lo tanto no es necesaria tirar de la energía tradicional pero no tenemos la autorización de los titulares de los suelos afecta a varios titulares que hay dos personas que con una superficie importante pero que no nos han dado la autorización ir a un proceso de expropiación habría que justificarlo no tiene una razón de interés general porque son distintos afectados y no tienen una finalidad concreta por lo tanto esperemos que llegar a un acuerdo y poderlo desarrollar Don Oscar Perdón Mario pero aún así estamos buscando soluciones alternativas con titulares de explotación de pozos que tienen agua y el ayuntamiento les compensará en la costa con el agua posible para atender a todas esas zonas ya tenemos un acuerdo muy avanzado con el uso de una entendido de redes de tuberías que ya existe ese acuerdo esperemos que salga lo antes posible principalmente antes del verano pero que no solo estamos buscando esas soluciones estamos buscando todas las posibles soluciones para garantizar ese suministro de agua que no siendo competencia sí que estamos convencidos de que es necesario y de que lleguen y de que lleguen a todos los vecinos claro cuénteme cómo va ese polígono de Arinaga alcalde porque al estar parado también este motor aquí en San Bartolomé de Tirajana ¿qué le trasladan todos esos empresarios? Hombre en las primeras semanas de los ERTE que se le hicieron funcionamiento en el municipio de Guimes era el tercero en número total de la isla de Cantanaria en afectados por ERTE estamos hablando de casi 4.000 personas afectadas por ERTE que es mucho más que el total de desempleo que existía en ese momento al principio de esta pandemia lo que significa la importancia del sector de abastecimiento al sector turístico instalado en el polígono industrial es verdad que se ve más movimiento que se ve más actividad pero aún así hay grandes obras que siguen manteniendo el nivel y sí sabemos que dentro de la reducción de los ERTE de estas últimas semanas después de entrar en la fase 2 estamos pudiendo hablar a lo mejor de la mitad con lo que la actividad en el polígono se está recuperando bastante bien y yo estoy convencido que será más fácil que la salida de la crisis del 2008 que era una crisis económica brutal pero que en este caso si se confirma otra vez la apertura de los vuelos y de la llegada del turismo saldremos en un espacio de tiempo vamos a ver porque no sabía yo el número o sea 4.000 afectados entonces por ERTE en ese polígono en porcentaje estábamos por encima era el mayor de Gran Canaria evidentemente en Las Palmas y en Telde hay un número mayor por el sentido lógico de la población pero si queramos el tercer municipio de Gran Canaria en el número total de afectados por ERTE vale alcalde usted también como vicepresidente segundo de la FECAM hace un par de semanas creo recordar se ha firmado el pacto para la reactivación económica y social pues de este archipiélago canario ¿cómo lo ven? ¿creen que son unas medidas suficientes o faltan más medidas por llegar? ¿llegaremos a todos? Yo creo que es un pacto con un amplio consenso con una visión muy global de las necesidades para el desarrollo del archipiélago de todos los rincones que tiene mucha afección al ámbito económico que tiene una ficha financiera que como cualquier presupuesto que se elabora está pendiente de ir confirmando para poder ir desarrollando todo ese tipo de medidas pero desde la FECAM mantuvimos como cuatro reuniones las distintas áreas de trabajo plantearon propuestas para llevar a ese texto y la FECAM acordó también dar el visto bueno a ese documento porque al final se consideraran incluidas las demandas que hacíamos hay una demanda genérica que compartimos con la FECAI y que compartimos con el Gobierno de Canarias y que tiene que ver con la gestión de los recursos económicos no solo los recursos económicos que tenemos como que ya sabes el permanente de tesorería y el superávit la posibilidad de uso sino con la exigencia al Gobierno Central de que todos aquellos recursos que lleguen de forma extraordinaria para variar la pérdida de ingresos por el COVID por la producción de actividad económica también se nos considera y eso fue aceptado por el Gobierno de Canarias y le incluimos al Gobierno de Canarias que también de esos recursos que puede recibir el propio Gobierno de Canarias queremos formar parte en la distribución muy simplemente en la distribución de esa tasa de canarias vamos a ver precisamente esos remanentes ese superávit ya se ha hablado por parte del Gobierno Central en un momento dado permitir ese uso a las distintas comunidades y a y a los cabildos ¿no? no lo de los ayuntamientos lo de los ayuntamientos todavía no está muy claro ¿cómo? ni de los ayuntamientos ni de los cabildos sí, bueno está entre comillas también lo de los cabildos nosotros estamos pendientes llevamos una semana y lo que va de esta pendientes de una convocatoria de una reunión con la Ministra de Hacienda del Gobierno de España y estamos pendientes porque cuando la reunión bilateral que se celebró con el Gobierno de Canarias se puso sobre la mesa la importantísima pérdida de ingresos procedentes del Bloco de Financiación Canario de nuestro propio régimen económico y fiscal que tiene mucho que ver con la financiación de las corporaciones locales donde nos incluimos cabildos y ayuntamientos además del Gobierno la Ministra planteó que iba a hacer dos reuniones una con el propio Gobierno para evaluar el alcance de la pérdida de ingresos previsto en el presupuesto 20 de la Comunidad Autónoma y otra con las corporaciones locales que son cabildos y ayuntamientos para dos cosas una compensar buscar la manera de compensar esa pérdida que nosotros exigimos que no sean con devolución de dinero sino que sea una subvención para equilibrar como se ha hecho con otras comunidades a fondo perdido la pérdida importante de ingresos y una segunda acción concreta que nos permita y eso también contamos con el apoyo del Gobierno de Canarias y la Federación de la Comunidad por unanimidad donde se nos permita usar el remanente de tesorería y la modificación de la estabilidad presupuestaria porque si no no podríamos usarlo ese compromiso está sobre la mesa pero no está sobre la mesa hace meses pero no tenemos ningún real decreto ninguna norma que lo regule ni lo desarrolle dependiente precisamente de esa reunión porque lo que no puede pasar es que las entidades locales de este país más de los ocho mil y pico municipios de España hayan cumplido fielmente con la ley de estabilidad presupuestaria y el propio Estado y otras comunidades autónomas no lo hayan hecho y en el montante global de la deuda pública que tiene que justificarse ante Europa para equilibrar los déficits negativos del Estado y otras comunidades autónomas que gastan más de lo que pueden gastar pues usan nuestros remanentes y no nos permiten gastar los remanentes por ejemplo una familia que ahorra y tiene necesidades y debería gastar ese dinero en esa necesidad de esa familia pues no puede gastarlo porque otra familia va a utilizarlo ese sería el ejemplo simplificándolo mucho no tiene ningún sentido esperamos que por fin este ministro perdón esta ministra nos lo autorice porque de momento el Estado es el único que se ha quedado con el 100% de la capacidad financiera que está permitiendo Europa en contra de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos bueno a ver cuál es al final la decisión porque claro esos remanentes esos superávit son muy necesarios en este caso que estamos hablando con usted para el municipio de Agüímez ¿no? por supuesto nosotros hemos hecho ya una modificación de crédito para reforzar el área principal que es competencia directa y más afectada por la pandemia del área social hemos duplicado el importe que teníamos el que hemos dicho por activa pasiva que no habrá ninguna dificultad de discapacidad financiera para afrontar esas primeras ayudas necesarias de aquí a final de año porque anunciaremos otro tipo de proyectos pero queremos que sea compatible atender a la mayor necesidad producida por la pandemia y tampoco renunciar a proyectos o sea que podamos desarrollar el proyecto de inversión también como complemento necesario como decíamos antes para el desarrollo económico del municipio por lo tanto creo que debería producirse esa permisividad que yo me niego a usar ese término sería más que aquellas administraciones que hayan sido responsables con la gestión de su economía que puedan hacer uso de esta porque necesidades serían y muchas y muchas y más a las que nos podemos enfrentar ahora con esta nueva realidad ¿no don Oscar? Sí, sí desgraciadamente si es así vamos a ver cómo evoluciona la salida esta la desescalada si se manifiesta en una reducción del paro yo por ejemplo les puedo decir el municipio de López estaba en el año 2007 2000 y poco parado pasamos a casi 5000 en el año 14 estábamos ahora en cerca de 3000 2021 y ya estamos a fecha de ayer a fecha del fin de semana en casi 4000 ya se nota un impacto importante de un 33% más de desempleados es verdad que algunos tendrán cobertura otros no y bueno esperemos que entre la venta mínima esta que se ha puesto en funcionamiento la que pretende poner el gobierno de Canarias además los propios sociales no es que esperemos sino que vamos a dar respuesta evidentemente a la situación de máxima necesidad no se podrá creer en ningún caso real me preocupa mucho aquella casística de que no se visibilice esa necesidad eso sí me preocupa bueno le quiero preguntar qué opina de la gestión porque ya digamos ya a partir de la semana que viene ya entramos en esa tercera fase esperamos esperemos que que así suceda ¿no? al final en esta tercera fase ¿qué opinión le merece a Oscar Hernández alcalde de Agüime pues la gestión la gestión no sólo del gobierno central sino también de este gobierno autonómico respecto al COVID y a a toda esta pandemia creo que ha sido una gestión responsable yo creo que en ese sentido ha primado durante todo el tiempo la faceta sanitaria de esta situación por lo tanto las medidas las decisiones se han adoptado del ámbito de la sugerencia de los profesionales de la sanidad y es verdad que siempre ha existido la parte más crítica por la sección de la parte económica y en este proceso se podía avanzar algunas semanas más o menos pero yo creo que el equilibrio entre reducir la presión desde el ámbito sanitario para ir volviendo a la normalidad y primar también el desarrollo económico que es igual importante de cara a mantener a la propia sociedad en el futuro se ha hecho una precaución bien pero es como todo cuando a todo lo pasaba a lo mejor podríamos haber hecho la medida X en el 12 en vez del 28 pero es muy fácil criticar la película cuando ya se terminó de ver hay que estar en el momento a la hora de tomar las decisiones con las tensiones propias de tomar decisiones con responsabilidad pero yo mi resumen de la gestión tanto del gobierno del Estado como del gobierno de la comunidad autónoma para mí ha sido muy respetuosa con los profesionales del sector y por lo tanto no se han planteado cuestiones políticas sino cuestiones estrictamente desde el ámbito de la defensa de la garantía de la salud pública pues don Oscar Hernández alcalde de Agüímez muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y si quiere aprovechar y lanzar algún mensaje a los vecinos aquí tienen los micrófonos de esta casa muchas gracias Nery yo sí volveré a insistir de verdad pero a veces yo mismo me considero cancino pero la ciudadanía tiene que ser responsable con esta situación el problema no está superado de verdad pese a que en algunos sectores más jóvenes no se le da la importancia al valor de las medidas porque se sienten más fuertes más inmunizados pero todos tienen familias mayores que pueden ser afectadas por lo tanto yo creo que se ha hecho un buen trabajo se ha controlado Canarias es digna de ponerle como ejemplo a la hora de ver el número total de afectados de la evolución y dentro de Canarias básicamente también Gran Canaria pero les pido a la ciudadanía a los vecinos de Buenos Aires y a todos los que nos escuchen que mantengan un poquito más el control sobre todo en la medida sanitaria que cada uno sea responsable que no espere que venga nadie a llamarle la atención sino que debe ser el día a día de cada uno debe plantearse desde el cumplimiento de la medida sanitaria como única fórmula para salir tiene usted toda la razón del mundo don Oscar Hernández lo dicho muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado la próxima en los estudios ¿vale? yo me encantaría saludos don Oscar Hernández alcalde de Agüime nosotros continuamos